Hola amigos de YouTube, vamos a aprender a compartir una invitación a una reunión de Zoom desde el celular. Estando dentro de la aplicación de Zoom desde el celular, vamos a ingresar al apartado reuniones en la parte inferior. Aquí podemos ver la única reunión que tenemos pendiente por el momento. Vamos a seleccionarla pulsando sobre su nombre y aquí tenemos una serie de opciones como comenzar la reunión o agregar invitados, que es justamente lo que queremos hacer. Pulsamos sobre agregar invitados y nos va a dar la opción de poder compartir la URL o vínculo de esta reunión a través de distintas plataformas. Puede ser por correo, a través de Messenger, a través de un mensaje de texto o si tenemos otra posibilidad u otra necesidad, como por ejemplo compartirlo por WhatsApp, vamos a seleccionar la opción copiar al portapapeles. Ya en WhatsApp, dentro de un chat voy a presionar donde dice escribe un mensaje, voy a mantener pulsado y me aparece la opción de pegar, pulso pegar y con eso ya estaría compartiendo la información de la reunión de Zoom. Voy a pulsar en enviar. Aparecen todos los datos, el tema, la fecha y la hora y también el ID y clave de la reunión, aparte del hipervínculo para que la persona solamente lo pulse y sea redirigido directamente a Zoom para unirse a la reunión. Este proceso puede repetirse para cualquier otro medio como Instagram, Telegram o cualquier otra red social. Espero que con este video hayas aprendido a compartir la invitación a una reunión a cualquier persona que tú desees que se una a tu reunión. Como siempre cualquier duda, comentario o sugerencia puedes hacerlo en la sección de comentarios de abajo. ¡Gracias! Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!